si caminamos por las calles de la calle colonia y un montón de tus dibujos en florerías en un montón de arnold de murales de toda esa onda por todos lados pintó un montón en mendoza pinto hace desde el 2011 en las calles y una época que explotó que ahí fue cuando empezaron a ver todos los personajes muchos los han borrado lamentablemente y sí pero qué onda vos pedís permiso para pintar ahí en esos lugares y invirtiendo mucho tiempo material porque eso no te lo pagan a vos por cuenta propia claro aparte visto mucho que son en la parte de atrás de una florería por ejemplo hablás con el encargado sea el dueño del local le pedís permiso y listo y voy y los que te han borrado qué onda por y por ya no pinto más no ha sido ni siquiera por decisión de los dueños de la florería de la una propuesta revista sino que ha sido la municipalidad que ponele cuando estaban arreglando las veredas de la calle colón claro los operadores los operarios que están por ahí no sabían distinguir entre arte urbano o vandalismo y taparon todo y arrasaron con todo se armó un revuelo en las redes sociales que estuvo bueno también hace cuánto fue ese revuelo en realidad pasó dos veces encima y las dos veces de la municipalidad me llamaron para pedirme disculpas